No, 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 Jimena, escúchame. Imposible. Olvídalo. Gonzalo, no es tan descabellado. ¿Cómo no es tan descabellado? Tú sabes que las relaciones en esta casa son imposibles, son insoportables. Sí, pero porque han pasado cosas. Bueno, justamente porque han pasado cosas creo que tenemos que rearmar, tratar de rearmar nuestra vida juntos, solos, no lleno de gente. Estoy de acuerdo con eso, pero ponte a pensar en que acá tengo ayuda, me pueden atender. Jimena, no. Olvídalo. Ay, Gonzalo, piénsalo. Piensa en los beneficios que puede tener vivir acá. No. Además, yo no creo que a mi mamá le molestaría. No, claro. No, a tu mamá seguramente le encantaría. Seguramente ya sabe. Seguramente fue idea de ella, no lo dudo. No, Jimena, hagamos las cosas bien. Tratemos de hacer las cosas bien. Ya, ok. No era mi intención molestarte, solamente estaba proponiendo ideas. Ya. Ya está. Olvídalo. Bueno, pero te pido que lo pienses. Es algo que a mí me haría muy feliz. ¿Por qué no vamos a vivir a la casa de mi vieja? Vamos a vivir al campo. A mí me encantaría, Gonzalo. ¿Sí? Pero es muy lejos. El camino es muy accidentado, yo tengo cinco meses de embarazo. No creo que sea buena idea. No, claro. Pretextos. Ay, como los tuyos para no venir a vivir acá. Solamente te pido que lo pienses. De verdad, de verdad me haría muy feliz. Ya, Jimena, no hablemos más del tema. Lo hablamos en otro momento. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Mejor? No. Pero tu compañía hace que me sienta mejor. Lo voy a tomar como un cumplido. Lo es. Gracias. ¿Por qué? Porque siempre estás conmigo cuando más te necesito, Sergio. Y espero estar por mucho tiempo más, Ana. ¿Me puedes hacer un favor? El que quieras. Me abraza fuerte, fuerte. Claro que sí. Claro que sí. Y ahora sí. Lo mejor es que te vayas a descansar, ¿ya? Porque mañana definitivamente va a ser otro día. Bueno, eso de descansar va a estar difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá me debe estar esperando. Despierta. Bueno, entonces si quieres vamos juntos y conversamos con ella. No, no. ¿Segura? Segura. Al toro por las astas, lo sé. ¿No? Sí. Voy a estar bien. Ándale más. Perfecto. Te quiero. Yo también. Cuídate. Cuídate. Ya, Cucuchi, ¿se puede saber qué haces? No, qué chiste, qué sorpresa. Ya, pues, ya, me puedo sacar esto. No, espérate. Yo te aviso. Ahora puedes quitártelo. Ahora puedes quitártelo. ¿Cucci? Eso es todo para ti, mi gallito. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. That's right, come on, come on, come on Contigo he vuelto a la vida Yo también Pasa Ay, hijita, te estaba esperando, ven acá Ma, ¿qué? Tengo que contarte un par de cosas Ay, mi vida, no me asustes Es que una es mala y la otra es peor Ay, hijita Me jalaron en la universidad Dios mío El profesor dice que no sirvo para esta carrera Que soy un adefesio Y el señor Anselmo me dijo que ya no me puede seguir pagando la carrera ¿Qué cosa? No, pero eso no es lo peor Lo peor es que me botó de su casa como si fuera cualquier cosa, mamá Ay, mi vida, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Me trató horrible No puede ser, mi vida, no puede ser ¿Qué vamos a hacer? Tú no te preocupes No te preocupes que de eso me encargo yo, mi amor Tú tranquila Lorena ¿No te parece que está lindo el día? Que Papá Lindo nos ha regalado un día de sol Donde las gaviotas cantan Las gaviotas, o mejor dicho, las palomas Sí, justo estaba pensando en eso, es un día realmente lindo Lorena me preguntaba si vale la pena seguir peleando de esta manera tan absurda Pero, ¿quién está peleando, Ombon? Nadie está peleando Yo no veo ninguna pelea ¿Me estás tomando el pelo? No, no, es que no sé de qué me hablas ¿Cómo que no sabes de qué te hablo? De nuestra guerra declarada, ¿no recuerdas? Amigos y rivales Ah, ok, ok Acabo de caer en cuenta Perdóname De verdad, perdóname Ya lo olvidé Lorena, ¿te sientes bien? Sí Muy feliz Más que bien Pretóricamente feliz ¿Has estado tomando? Sí El elixio del amor Estoy tan plena, Andrew Tan repleta Estoy rebalsando de amor ¿No me hueles? Entonces, ¿estás feliz? Muy feliz Esa, esa es la Lorena que a mí me gusta Cool, cool, cool Hoy me siento cool Llévanos Ríen Eva ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso que tienen una empresa? Están trabajando en una microempresa De producción de helados de lúcuma ¿Les va bastante bien? Perfecto Da la orden Que quemen ese lugar ¿Tú crees que voy a comer Las porquerías que preparas? Por favor ¿Sí? ¿Lo quieres? Sí No, dame Yo me lo voy a llevar ¿Para qué lo quieres? ¿Me puede explicar qué está pasando aquí? Nada Tú criticas Insultas a Jimena Pero en el fondo Creo que son exactamente igual